Hola, hoy los saludamos desde el municipio de La Montañita. Hemos llegado a esta bonita zona donde se encuentra la cascada Tambo Oscuro. En esta localidad hemos llegado a visitar y a conocer lo que este atractivo turístico tiene. Esta es una nueva aventura de Noticias TV5. El municipio de La Montañita hace parte de los destinos turísticos escogidos por los propios y extraños para disfrutar de los paisajes y fuentes hídricas. Claro que sí, la invitación es para todos, propios y extraños, a que vengan a visitarnos al municipio de La Montañita, conocido como el poblado de Las Palmas. En el día de hoy nos encontramos en esta bellísima cascada denominada Tambo Oscuro, en la vera de Jordán, del municipio de La Montañita. En sí son lugares mágicos, rodeados por naturaleza, donde la manigua te atrapa y puedes venir a vivir una aventura de naturaleza, una aventura vivencial, una aventura donde te encuentres con su ser interior y puedas disfrutar de las riquezas hídricas y de las riquezas de fauna y flora que encuentran en nuestro bello municipio de La Montañita. Durante el recorrido a la cascada se encuentra todo tipo de aves y vegetación, que hace de una experiencia única. Durante el recorrido nos pudimos dar cuenta que existe un sinnúmero de especies de aves. Hoy en día Colombia ocupa el primer lugar en avistamiento de aves de acuerdo al último censo de Global Day que se hizo. Entonces nos podemos encontrar desde mochileros en el trayecto hasta llegar hasta acá, como especies de tucanes muy hermosos. Podemos encontrar y hemos encontrado rastros de Agutipaca, Boruga, Daciprocta fuliginosa, que es el Guara, inclusive hasta hemos encontrado rastros en estas pequeñas playas que podemos encontrar aquí en la parte baja de la cascada del Armadillo, Dacipus novencinto, que se conoce también científicamente. Aparte de eso, la flora que se encuentra en el lugar, sus diferentes especies de palmas, de lechos, de árboles todavía en su bosque primario, son muy importantes de ver para poder conservar este recurso hídrico tan importante que tenemos y valorar nuestra fauna y flora en la que ella habita. La cascada tiene una altura de 200 metros, donde corre agua cristalina y hace de este lugar una experiencia mágica para el turista. Pues la cascada Tambo Oscuro viene de las últimas estivas de la cordillera oriental, que hace parte de aquí en adelante y su cabecera municipal en el Piedemonte Amazónico. Anteriormente de esta fuente hídrica se tomaba el agua del municipio de La Montañita para sus gentes, pero a raíz de la deforestación en la parte alta de esta quebrada, de esta fuente hídrica, pues se suspendió el agua para el poblado y se tomó de otra quebrada también con muy buen agua. A raíz de eso vimos el potencial turístico debido a la belleza que tiene la cascada y para llevar un mensaje pedagógico en pro de la conservación de nuestros recursos hídricos. Para quienes visiten este lugar se debe tener en cuenta algunas recomendaciones para preservar este atractivo turístico. El primero es el respeto consigo mismo, el segundo es el respeto con la naturaleza. Lo que nos traemos, eso mismo nos llevamos, me refiero a las bolsitas de plástico, a todo lo que viene externo volvemos nos los llevamos, en los bolsillos, en los bolsos, en los canguros, en los que carguemos volvemos a llevarlo para no generar un tipo de contaminación. Lo segundo es que no toquemos, no arranquemos, no nos llevemos aves, evitemos el ruido al máximo, nada de gritería, nada de eso. En sí es entrar en ese contacto con la naturaleza para llevarnos una verdadera experiencia, una verdadera aventura, un verdadero encuentro con nuestra Pachamama o la madre naturaleza o la madre tierra. Y desde esta imponente panorámica nos despedimos desde el municipio de La Montañita, aquí en la Cascada Tambo Oscuro, donde ustedes pueden disfrutar todo bajo la responsabilidad de un turismo sostenible. Con la cámara de Uriel Prada, este es un informe de Blaymir González para Noticias TV5.